Miércoles, mitad de semana y día fea y buenos días. ¿Cómo amanecen todos ustedes? Felices de estar nuevamente en tu cocina, quitándote los mejores temas, las entrevistas y por supuesto, muchos regalos y premios que tenemos en este mes de diciembre, Giovanna. Hoy es el martes. Yo voy a buscar mi taza porque todos tienen la suya y me lo he dado. Exactamente. Yo les dije ayer que veas sucumbido ante el té de la chuca. Yo también, yo también, mira. Todos tenemos nuestro rico tésito de bebidas. 35 centavos en la tazita. Jorge, yo voy a hacer algo. Vete tu té que es una artesia. Voy a patentizar esta receta y me la voy a dar para la positiva, yo te voy a pagar, tú me das la receta, yo te voy a pagar. Pero yo le voy a no me mires duro porque yo le voy a pagar a chuca. La chuca tiene sus regalías ahí. Yo también tengo parte de él. ¿Por qué? ¿Tú le enseñaste? ¿Tú le enseñaste o lo inspiraste? Yo le dije, Jorge, ¿tú te vas a hacer esto? ¿Lo inspiraste o le enseñaste? Yo fui la fuente de inspiración, ¿verdad, Jorge? Y además le he hecho mercadeo y relaciones públicas. A la taza de té de jengibre con limón. Y yo fui. Espera, espera, a mí le falta limón. Ella es influencer porque yo la chuca siempre con su tema de jengibre. Ella es la influencer de jengibre. Yo creo que deberíamos agarrar. Yo deberíamos agarrar. Yo tengo una compañía donde ellos te hacen la producción y ya ves, venderlo. Además, ¿tú crees que yo todos los días tengo? La gente juro y perjura que yo tomo café en mi casa. Pero antes venía aquí, aquí y me tomaba otra taza de café. Sabes, yo dije, no mucho café. Y estaba leyendo que el jengibre es buenísimo, y esto lo hacen en un lugar. Este té de jengibre en un lugar, pues está como tres y pico. Y entonces yo una vez le dije a Jorge, ¿a qué hay jengibre? Vamos a hacer. Ah, está, está, está. Pero Jorge le puso su toque personal, su mano, su ingrediente secreto. Y obviamente yo me quedo con el té de Jorge. Yo también. ¿Tú sabes cuántos jengibres tú, con tres dólares, tú sabes cuántos jengibres tú puedes comprar? Bueno, pero bueno. Tú puedes llenar, esta mesa la puedes llenar de puro de jengibre. Además que es antioxidante, te evita resfriar. Y si estás resfriado, yo te recomiendo de verdad el té de jengibre con limón y miel de abeja. Yo quiero que nos comenten en las redes sociales. Tú sabes que para arrancar el día yo quiero que nos comenten en las redes sociales. ¿Cuál es tu mejor jefe favorito? Así, algo a un nivel gastronómico. Porque hay gente que hace que esté de jengibre. Hay otros que se hacen de zaril también. Ahí es cierto. Hay otros que se hacen de hierbabueno, de mastranto. Las abuelas tienen su flow y ahora que estamos con esta donde tu abuela tiene salsa. Yo quiero que ustedes me digan en redes sociales, sus abuelas, qué menjurje le hacía para revivirlo. Nosotros siempre andamos ahí medio garrafosos. El menjurje de la chuca. El menjurje de la chuca. Pero bueno, arrancamos. Arrancamos chicos con nuestro menjurje que ya saben que tiene jengibre, limoncito y miel de abeja. Natural, todo es natural. Todo es natural. Pero vamos a hablar de otro tema de chuca. Lamentable. Sí, lamentable y aparece en la portada y en muchos de los diarios en el día de hoy. Claro. Muy explícito. Un lamentable suceso ocurrido con aparentemente unos alumnos de un colegio en La Chorrera. En donde, y voy a leer tal cual dice la noticia o la portada de la crítica, no la voy a mostrar, solamente la voy a leer. Dice estudiantes del décimo grado del colegio Pedro Pablo Sánchez en el distrito de La Chorrera son investigados por estar vinculados a un cruel acto en donde dieron combustible a cuatro gatitos cachorros dentro de una cajeta y le prendieron fuego. Miembros de la comisión de disciplina de este colegio se reunieron con los estudiantes que aparecen en una fotografía y cuyos padres fueron citados para el día de mañana. A los alumnos llegan a tener vinculación del hecho. Unos gatitos recién nacidos. Impactante, yo todavía no logro pues comprender, espero que la investigación se dé de la mejor forma posible y podamos entonces saber si realmente ellos hicieron eso, porque qué están pesando los jóvenes que dicen vamos a quemar estos gatitos vivos, o sea, qué te motiva hacer eso. Lo que dicen en el camerino es que esto va más allá de una travesura y yo creo que aquí implica también una evaluación psicológica. En algún momento lo tocamos con Miriam. Porque esto es un asesinato y es un acto de crueldad. Claro, definitivamente. Y como dije, va más allá de una simple travesura de perlados. Esto no es una travesura de perlados. En algún momento lo tocamos con la licenciada Miriam y ella nos comentaba que va más allá de solamente de verlo como una travesura, de que este caso en específico, te recuerdas lamentablemente el hecho de que los tiraron desde un puente en el metro. Entonces, este caso en específico puede ser, va más allá de realmente pues hacer un acto como de crueldad, de broma y no saber qué estabas haciendo y no me diste lo que estabas haciendo. La verdad, baja más allá puede haber trastornos y puede haber repercusiones en su etapa adulta. Entonces, la verdad es que hay que ponerle un ojo a esto y hay que hacer también una campaña. Día a día vemos cómo hemos perdido nuestro lado humano y somos más inhumanos cada día. Y la campaña tiene que ser de educación. De educación. De educación en el hogar porque lo veía con el estudiante que dañó el carro de la profesora que estábamos hablando en tema ayer porque perdió pues una materia. Y ahora lo vemos con los jóvenes que yo pienso que es un tema de pérdida de educación y de valores fuertes y firmes en la casa. Y eso es lamentable. Me causa gracia. No sé qué pasa. Alexi dice vida adulta. Vida adulta. Ey, pelado. Décimo grado. Tú tienes 15 años, te faltan tres para la cédula. Y si a los 18 y dentro de tres años tú tienes la capacidad de ser mayor de edad y hacer más de cuatro cosas y creerte el papá de Tarzán. A mí me da la impresión que a los 15 años ya usted tiene que estar clarito en más de cuatro cosas. A mí me preocupa también. Y a mí me parece, ¿por qué usted no agarra jovencito el que hizo esto y se pone gasolina en un dedo y se prende a ver qué tal siento? ¿Usted cree que a usted le gustaría eso en un dedo? Entonces, si usted cree que usted puede, me encantaría, me encantaría. ¿Por qué no los traemos aquí y le agarramos un dedo y se los prendemos en gasolina? No, sería un abuso, ¿verdad? Sería inhumano. Ahora, ¿por qué agarrar seres vivos? O sea, ¿qué lleva a un joven? Bueno, la persona que es capaz de hacer eso es capaz de acabar con una vida humana. ¿Qué lleva a un joven agarrar a unos seres vivos y echarle gasolina, acabar con su vida y simplemente disfrutar ese proceso? O sea, ¿qué tipo de experimentación? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando realmente? Eso es lo que me preguntaba. Me gustaría realmente saber cuáles van a ser los resultados de las medidas que se van a tomar. Y espero y deseo darle un mensaje a los padres de estos muchachos, presten atención a estos chiquillos, que esto no está nada bien, por ninguna parte. Lamentable, lamentable que estemos pasando por aquí. Es preocupante. A nosotros no nos va a gustar este tipo de noticias. La verdad es que cuando hay vidas de por medio, es muy lamentable, como dices tú y mi hijo Giovanna y Alexis, y que sean estudiantes. Y yo siempre les he dicho, si no tienes respeto por otras vidas, por otros seres vivientes, no tienes respeto por nada. ¿Qué nos queda? Y estos son unos asesinos, porque mataron, y asesinos en potencia, porque así como acaban con la vida de unos gatitos, en el día de mañana, en un acto de violencia, acaban con la vida de otra persona. Qué tristeza. Y bueno, esperemos que los padres no sean igual que estos chiquillos y que tomen medidas. Que pasan muchas veces. Y que bueno, podamos por favor hacer que este tipo de cosas, o lograr que este tipo de cosas no se repitan. Y a la escuela, bueno, a tomar medidas, definitivamente lamentable. Esperemos que no se repita, esperemos que no se repita. Hasta las últimas consecuencias. Hay que dar castigos ejemplares para poder que el resto de los jóvenes también lo vea y aprenda la lección que corresponde en este caso. No, y tomarle fotos. Esto es algo que va más allá de una simple travesti, como dijimos, pero bueno. Esto es algo que va más allá de una simple travesti. ¡Gracias!